Mira, hoy precisamente van a traer unos artistas o pseudoartistas a un atocado, un concierto aquí en el Zócalo de Acapulco y les van a pagar un dineral, es lo que cobran los artistas de ahora. Mientras, aquí se están haciendo las moscas, las arañas, es una porquería, es una porquería, pero les van a pagar unos artistas hoy para que la gente vaya a verlos, mientras otras cosas más importantes no les interesan, no les interesan y por eso nos está cargando la chingada, señores. Esto de la basura es un factor que altera el clima. Y más aquí cerca del mar, aquí está el mar, aquí está el mar. ¡Qué poca madre!